Parece un suspiro Que ya no respiras Aquel aire puro De esteliz Que dijiste adiós A tus años de niño A los ideales De un mejor terruño Que te despediste Con llanto en los ojos De hermanos y amigos De la juventud Fue destierro el destino Fue destierro el camino Para salvar la vida Detrás de la paz Fue destierro el destino Fue destierro el camino Para salvar la vida Detrás de la paz Ha sido un largo viaje Arduo trayecto Se entregó al dolor Subiendo montañas Como rascacielos Cruzando el desierto Que se cava anhelos De una meta feliz Es cabroso Sendero Repleto de espinas De dudas Y pruebas Que casi aniquilan La luz De la estrella Porque el amor Todo lo puede Porque el amor Nos sostiene Porque el amor Es el que nos mueve Solo el amor Nos vuelve héroes Porque el amor Todo lo puede Todo lo puede Porque el amor Nos sostiene Porque el amor Es el que nos mueve Solo el amor Nos vuelve héroes Solo el amor Nos vuelve héroes Sincronización Sincronización